Ahora nos vamos a Jesús María, sí, para encontrarnos con Adriana Taglia Ferri, que nos cuenta todo acerca del Hotel de las Cabañas del Tío Juan. ¿Cómo estás Adriana? ¿Qué tal? Siempre estamos haciendo inversiones. Este año hemos invertido mucho en tecnología, cambiando toda la parte de eléctrica para llornarnos a la nueva ley de electricidad. Y también para una serie de normativas que nos están pidiendo en la zona que tenemos que tener todo en óptimas condiciones. Y de paso estamos renovando algunas habitaciones que, como siempre digo, cuando ataco una habitación, la ataco a full, con cambio de pisos, de baños y de todo para que quede espectacular, por lo menos para que el que viene la pase bien. Quería hacer hincapié en los departamentos que tenemos y que creo que en la zona no hay un hotel que tenga habitaciones cuádruples como tenemos nosotros a un precio realmente muy accesible. Para que sepan que las familias, cuando vienen, pueden estar juntas en dos habitaciones, cada uno su matrimonio, niños, no sé, lo que fuere, pero unidos. No están los niños en un lado, los adultos en otro. Quería comentar un poquito que nosotros también tenemos un hotel donde el pasajero llega en su vehículo y lo estaciona al frente de su habitación, porque las cocheras están al frente de la habitación. La verdad que es una comodidad para todo el que está pasando y para el que se queda también, porque no hay que salir a buscar dónde guardar el auto. Lo mismo para vehículos de gran porte. Acá en el parque del hotel pueden estacionar camiones y pueden estacionar ómnibus, que de hecho estacionan, porque gracias a Dios también recibimos contingentes, porque somos uno de los pocos hoteles acá en la zona con la capacidad que tenemos para recibir un micro completo de gente. Así que gracias a Dios eso también estamos trabajando. Sí, la verdad que creo que es un lugar para venir y pasarla lindo. Yo los invito a todos a que se arrimen al hotel, que estén atentos, que siempre estamos en Facebook y en Instagram publicando ofertas que a veces son de mostrador y a veces son para los fines de semana larga. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos.